Este fue el plan B porque al principio iba a ser un avión, pero no pudimos generar suficiente potencia para desplorarlo. Después hicimos un marco, pero lamentablemente fue aplastado en la noche en mi cuarto. Y bueno, terminó siendo la tortura. El chiste de este es que gira, lo que le puedes invertir los motores para que pueda ir para adelante, solamente que debía ser probado en una alberca. Y pues no tenemos tanto espacio como para que se mantenga. Eso es para Mariano. Gracias por ver el video.